Amor, mira, como ya casi es noviembre, podemos poner el árbol. Mi amor, pero si falta todo para Navidad. ¡Claro que no! ¡Fumiga, fumiga, fumiga! ¿Camisos de Navidad? ¿Qué falta? Bueno, amor, venimos aquí a comprar los detergente que necesitamos y la comida, nada más. Amor, yo te dije que eran compras y detergentes. Amor, no, mi amor, no, devuelve eso, Rami. ¡Muy, mamá, qué bello! ¡Mira, papá, la gestión que siempre has querido tocar a por ti! Oye, Pito, pume algo de la música que voy a limpiar. Muy bien. ¿Dónde estás con él? ¡Ere! ¡Echo o no, Pito! ¡Tú me dices! ¡Pero cuando llega diciembre, lo que queremos es lechón, lechón, lechón! ¡Ey! ¡Ya llego diciembre! ¡Lo que quiero es... ¡Lechón! ¡Cuando termina noviembre! ¡Ya yo estoy bien preparado! ¡Chica! ¡No es diciembre! ¡No es diciembre! ¡Ya está todo para diciembre! ¡Voy, amor! ¡Te traje tu primer regalo! ¡Oh, bueno, pues si es así! ¡Tú better watch out! You better not cry! You better not pout, I'm telling you why! ¡Suscríbete al canal!